Bueno, estamos ahora pasando por las calles de Helsinki y os quiero enseñar esta bonita ciudad, la capital de Finlandia, porque creo que puede ser interesante y nosotros vamos a estar apenas aquí unas 5 horitas, así que os voy a enseñar como fuese un tour de viajes de como visitar Helsinki en un día. Para empezar vamos a hablar de cómo desplazarse en Helsinki. Para salir del aeropuerto lo primero, lo más rápido y sencillo es coger el tren, no es muy caro y ya por la ciudad lo más rápido pues es el tranvía o el metro o el autobús. El tranvía funciona con una aplicación que creo que cuesta unos 4 euros. El tranvía cuesta unos 4 euros para con una aplicación y no te van a pedir el ticket a no ser que haya un inspector. Si hay un inspector y no llegas a tener el ticket te puede caer una multa de 80 euros, así que mejor gastarse los 4 euritos que vales y ya. También tenemos estos patinetes o bicicletas que también funcionan con la aplicación. No hay exactamente esas pero hay otras. Sí, no hay exactamente estas pero sí que hay otras. Esas de ahí. Sí, las de ahí sí que hay. La bicicleta, los patinetes, eso sí. También hay que decir que no hace falta pasar frío para visitar Helsinki porque cuando piensas en Helsinki piensas en frío, ¿no? En que Helsinki está en el norte, hace frío. Entonces no es necesario pasar frío. ¿Por qué? Porque debajo de Helsinki está el metro. Entonces está todo bastante conectado con el metro. Y claro, en el metro hay calefacción. Y bueno, pues nosotros acabamos de salir de un centro comercial que estará a unos 500 metros de aquí, más o menos. Y podríamos haber llegado de este centro comercial a la estación de tren sin salir a la calle, yendo por abajo. O sea, hay como si fuese una ciudad subterránea. Y bueno, hablando pues ya de la estación de tren esta donde estamos, pues esta es muy icónica de aquí de Helsinki. Este es el punto para los finlandeses más emblemático de Finlandia, aunque yo creo que la catedral de Helsinki yo creo que es más emblemático, pero bueno, para los finlandeses es esto. Este es el edificio más visitado de Finlandia, y lo visitan unas 200.000 personas al día. O sea, eso sería como... O sea, estaríamos hablando que aquí vienen 20.000 personas más que las personas que viven en toda Laponia. Bueno, ahora estamos caminando por Alex Santelincatu, que es así como la calle principal de Helsinki. Tiene edificios así, estilo vintage, y también tiene tiendecitas y todo, y acaba allí en la catedral. Y hemos llegado a la catedral. Esta catedral... Bueno, ahora hablo un poco más sobre la catedral. Esta es la catedral de Helsinki, y se construyó en honor a el duque Nicolás. Y entonces le pusieron de nombre catedral de San Nicolás. Pero ya en 1917, cuando Finlandia se independizó, pues le pusieron el nombre de catedral de algo, no sé cuál es el nombre de ahora. Y al lado de la catedral se encuentra la Universidad de Helsinki. Y bueno, también se me ha olvidado decir que allí, Salsoma, ese piquito que hay, es la catedral, la iglesia... ¿Cómo era? Ortodorsa. Esta es la catedral luterana. A ver... Esta es la catedral luterana, y la de ahí es la catedral ortodorsa. Para coger el tren, lo que tenéis que hacer es coger un... Tenéis que coger, elegir si vais a coger un ticket o varios tickets. Después aquí ponéis de dónde queréis ir a dónde queréis ir, y ya está. Este no os sirve. Y bueno, nosotros ahora mismo queremos ir al aeropuerto. Y resulta que esa máquina no vende billetes de Helsinki al aeropuerto, así que estamos buscando ahora otra máquina. Si lo que queréis es ir al aeropuerto, pues aquí fuera ya están las máquinas para ir al aeropuerto. Sí, donde está la piel del tren. Bueno, me he cogido esta tarta red velvet, y tiene una historia muy graciosa. Veréis. Hace unos tres años hicimos un crucero, el mismo crucero, de Estocolmo a Helsinki. Y había esta tarta deliciosa en el buffet. Y yo, pues claro, como esta semana hicimos otra vez este crucero, pues yo dije, oye, pues tengo ganas de probar esta tarta. Y hay que adivinar que no estaba esta tarta. Así que ahora hemos venido aquí y resulta que sí estaba esta tarta, así que genial. ¡Gracias! ¡Gracias!